Gracias por venir. Si bien, bueno, hace unos días presentamos el espacio, hoy vamos a presentar la lista, a hacer la presentación de lista. Bueno, le agradecemos a Miguel Tapia, precandidato a diputado provincial, que, bueno, nos cedió este hermoso espacio, y bueno, que siempre ha colaborado con nosotros con este espacio, que es un espacio nuevo, un espacio en crecimiento, y bueno, y está bueno tener gente que, bueno, como Miguel, que ha sido un gran gestionador en la ciudad, y que siempre está ayudando a que podamos construir desde abajo, que esa es la idea del espacio. Un poco, bueno, agradecerles a todos por acompañarnos, pensar un poco esta idea de implicarnos en política, que es tan importante, y no es casual que la gente que hoy me está acompañando en el espacio lo haga dentro del Partido Federal. Un partido centenario, con muchísima historia. Imagínense que estamos hablando de la época de Dorrego, de Artigas, cuando todo el poder estaba centrado en un solo lugar, fueron ellos los precursores para poder generar un verdadero cambio republicano. Así que, para mí es un orgullo ser el coordinador de este grupo, de este espacio. Yo creo que también muchas veces uno puede participar en política sin necesariamente ocupar una banca, esa es mi idea. Por eso hoy en día estoy acompañando al grupo, y creo que hemos armado un excelente grupo de trabajo. Gente trabajadora, gente honesta, llena de valores, gente que realmente piensa en la comunidad, gente que no le interesa los intereses partidarios, como vemos otras fuerzas de que siempre priman los intereses partidarios por las necesidades de la gente. Este es un grave error en política. La democracia representativa, que es la democracia republicana, es una democracia donde uno tiene que construir a partir de la representación del pueblo, y no de la representación de ideales partidarios. Bueno, nosotros en eso lo tenemos bien claro, el grupo lo tiene bien claro, nosotros vamos a trabajar para la gente, escuchando a la gente y haciendo valer, sobre todo, sus derechos y trabajando sobre sus necesidades. Casualmente, hace unos días me ponía a escuchar un poco la presentación de diferentes espacios, y que hablaban de que tenemos que seguir siendo la fuerza que tiene mayor representatividad en el Consejo Deliberante, y otros que decían que nosotros somos los mejores opositores, y como que siempre esta dicotomía en la que siempre están pensando en sus intereses partidarios y cómo hacer para seguir perpetuándose en el poder y no pensando realmente en lo que la gente necesita. Por eso hoy los invitamos a que nos dejen ser su voz, que es el spot de nuestra campaña, porque creemos que también el pueblo tiene que autorizar a gente como nosotros para que podamos representarlos. Es un orgullo tenerlo, bueno, a Pablo, Geraldine, ahora después vamos a presentar a todos los integrantes del espacio que pudieron venir, porque como todos saben, somos gente trabajadora, gente que vivimos de nuestro trabajo, gente que no vivimos de la política, y eso creo que tiene que ser fundamental, que quien ocupe un cargo viva de su trabajo y no viva de la política, porque si no, evidentemente, bueno, Miguel lo ha dicho en muchas entrevistas, hay que pedirle el currículum a la gente, quizás un poco de manera un poco graciosa para romper cierta, bueno, ahí la charla, pero bueno, me parece que uno necesita, para trabajar para la ciudad, uno no tiene que vivir del Estado, uno tiene que vivir de su trabajo, y como ven acá somos gente laburante, gente que puede venir, gente que no, porque lamentablemente, o mejor dicho, no lamentablemente, está trabajando porque tienen que pagar cuentas, porque tienen que estar con su familia, porque tienen que vivir el día a día, bueno, entonces yo creo que en eso nos diferenciamos mucho de otros espacios, nosotros no pensamos vivir de la política y no vamos a vivir de la política, vamos a trabajar para la ciudad, y yo creo que somos un espacio en crecimiento y que los resultados los vamos a empezar a ver desde estas elecciones en adelante, yo creo que vamos a hacer historia en esta ciudad, y vamos a demostrarle a la ciudad que sin aparato, sin estructura, uno puede tranquilamente hacer política, otro tipo de política, una verdadera política representativa, republicana. Este es un espacio, y con esto quiero terminar, es un espacio joven, es un espacio donde los jóvenes son la base de nuestro partido, por eso queremos darle el lugar de protagonismo que se merece, y no utilizarlos para hacer campaña, como muchos aparatos utilizan a los jóvenes, para seguir perpetuándose en el poder y haciendo uso y abuso de lo que el joven entrega, de esos ideales. Nosotros debemos construir sueños para los jóvenes y debemos hacerlos viables, esos sueños, porque los jóvenes van a ser los que van a hacer cambiar este país. Entonces no podemos seguir utilizando a los jóvenes como se viene utilizando hace años, y sin que ellos se den cuenta, y acá, bueno, este es un espacio para los jóvenes, y es un espacio donde ellos van a ser los protagonistas, y nosotros tenemos que darle la aposta y acompañarlos, porque ya estamos viejitos, ya tenemos algunas canitas en la cabeza, y creo que ya uno cumple un ciclo, y que uno tiene que acompañarlos para que ellos sean los verdaderos protagonistas de todo esto. Bueno, le voy a dar lugar a Geraldine para que pueda hablar, que es la primera, bueno, es nuestra precandidata a consejera escolar, creo que es una elección muy buena dentro de nuestro espacio, Geraldine es una persona con una excelente trayectoria, y para mí es un orgullo tenerla encabezando la lista de precandidatos de consejeros escolares. Bueno, gracias Fer por lo que dijiste. Bueno, a mí la verdad que me enorgullece principalmente que me hayan convocado, que me hayan convocado porque quiere decir que las cosas no las he estado haciendo tan mal, mejor, como ser, bueno, soy la secretaria general de un gremio docente, de la UDOCVA, y creo que, bueno, según pienso yo, que me habrás convocado por mi trayectoria, y bueno, creo que la verdad que, bueno, me gusta mucho luchar por todas las necesidades de los compañeros, y no solamente de los compañeros, sino también, bueno, de la necesidad que tenga toda la comunidad educativa, ¿sí? Por eso vamos a estar planteando, bueno, las cuestiones que tengan que ver puntualmente con las del consejo escolar, y bueno, estamos acá para escuchar también qué es lo que se necesita, cuáles son las necesidades de toda la comunidad educativa en su conjunto. Y bueno, nada, la verdad que esto es todo nuevo para mí, y bueno, no sé, la verdad que me siento todavía como que no caigo, porque, bueno, nunca había pensado estar en política partidaria, si no yo hago política gremial. Si algunas cosas, yo te escuché ayer, lo escuché ayer a Miguel, que algunas cosas eran diferentes, sí, estoy de acuerdo, pero bueno, estamos acá para lo que necesiten, y bueno, cualquier cosita, estamos acá para lo que quieran, después si quieren hacer alguna consulta, alguna charla, estamos acá para escucharlos. Bueno, muchas gracias a todos por venir, gracias a los medios, gracias a Miguel que nos cedió el lugar para la conferencia, gracias a Fernando por haberme convocado a participar en esta lista como precandidato. Y bueno, primero quiero hablar, como lo dije otras veces, de por qué estamos acá, ¿no? Bueno, nosotros estamos acá porque nos cansaron las conductas de los políticos, nos cansó la mentira, las burlas en la cara nuestra, nos cansó que los políticos nos busquen a la hora de las elecciones y después cuando ya están en sus cargos, se olviden de que existimos. Por eso es que nos sumamos y dijimos, salimos de nuestras casas para trabajar y cambiar las cosas, no me quedo con esta realidad. Acá con mis compañeros, creemos que tenemos que estar unidos y trabajar para poder cambiar este presente, tenemos que cambiar esta realidad. Obviamente que no se cambia todo de golpe, que es de a poquito, pero tenemos que estar unidos. Y por eso invitamos a todos los actores, a todas las personas que quieran participar en este espacio para mostrar sus propuestas, expresar su disconformidad y poder construir esa disconformidad en algo positivo. Podemos cambiar lo que viene, pero tenemos que participar. Y este es un espacio joven que está dispuesto al cambio. Por eso hacemos énfasis siempre en los jóvenes, porque los jóvenes son el futuro nuestro y son los que van a empujar este motor. Nosotros acá venimos con propuestas diferentes, venimos con propuestas de cambio, venimos con una idea de renovación y transformación, pero es necesario que estemos unidos. La unión nos hace la fuerza, separados no podemos hacer nada. Entonces yo les digo a todas las personas que están cansadas de este mundo de privilegios, de este mundo donde existen ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, en donde existen mandatos eternos, donde existe concentración de poder, este es el espacio, acá podemos cambiar las cosas. Y estamos para eso, estamos para generar una nueva camada de dirigentes honestos que no nos mientan más. Así que les agradezco igualmente a todos que la presencia de ustedes, y bueno, y cada uno puede poner su granito de arena para cambiar esta realidad que hoy vivimos, en que la gente no cree más en los políticos. Nosotros tenemos que reconstruir esa confianza que se perdió. Muchas gracias a todos. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos, gracias a todo el equipo que trabaja para que tengan una nueva alternativa para elegir. No pueden ser las mismas estructuras de siempre. A veces también somos culpables de estas famosas estructuras que pintan todo muy lindo, pero a la hora que llegan se olvidan, se olvidan de cada votante, se olvidan de los jóvenes, se olvidan de los ancianos, se olvidan de todo. Esta alternativa viene a construir una nueva política, la política de la igualdad. Eso es lo que tenemos que pedirle a cada uno de nuestros amigos, de nuestros parientes, desde nuestros gremios, de nuestros lugares de trabajo, pedirle que nos acompañe. No queremos ser igual, no lo vamos a ser nunca igual, porque traemos una nueva perspectiva, una nueva perspectiva que sea para todos, que sea un gobierno igualitario, donde no tengan privilegios, donde no se usen los recursos del Estado solamente en épocas de política. Eso es lo que buscamos, que no podemos mantener más esto, que la mantenemos con nuestra plata. Tenemos que pararnos de mano y decir queremos un cambio y un cambio profundo. Tenemos que pensar en las nuevas generaciones que vienen. Tenemos problemas desafiantes por delante. Hoy lo decía, las cosas importantes que se pueden hacer y los proyectos que se pueden hacer cuando estamos hablando desde una banca. Llegar a una banca, lo que significa. No para llegar y estar en una zona de confort, tener un despacho, 20 asesores, y ahí nos plantamos y somos los que mandamos desde allá. No, empezar a salir todo de una zona de confort. Hoy sería muy risorio salir a recorrer cada barrio. Porque lo conocemos los que somos de salto, los que recorremos la provincia, conocemos, yo decía, conocemos cada pozo, conocemos cada problemática que hay en los barrios. Nuestro compromiso es salir después de las elecciones. ¿Por qué? Porque ahora todo prometen, todo prometen cambios. Hay que empezar a producir los cambios. Los cambios se producen cuando todos los argentinos y argentinas tengan criterio y empiecen a animarse a romper esas estructuras. Porque muchos dicen, mirá, la verdad, yo estoy con vos, pero, viste, tengo miedo. O porque me dan un plan, o porque me dan... La verdad que no vamos a construir el país de los planes. No vamos a construir el país como se maneja hoy, que todo pasa por el tema político. Vamos a trabajar cuatro años, como son los mandatos, y dar la cara. Eso es lo que tenemos que aprender cada uno, de los que integran este maravilloso equipo de gente joven y no tan joven, pero todos con un criterio. Un equipo, un equipo va para adelante, un equipo busca cambio, un equipo da la cara y se compromete con cada uno de los vecinos. Por eso es importante, por eso es importante que se animen, que nadie le va a marcar el voto. Mentira, lo pueden intentar porque son estructuras viejas y todavía creen que con una chapa, una bolsita de arroz, un aceite vencido, pueden cambiar la historia. No, nosotros no prometemos nada. Lo que queremos construir es un país en serio, donde los jóvenes tengan un trabajo, donde no dependan de un plan. Es muy triste depender de un plan porque ese gobernante, si no lo vota, te lo saca. Es triste depender de una bolsa de comida, porque si se enoja al gobernante y le decís algo que no le gusta, te lo saca. La verdad que para mí es muy importante, es muy importante esto que todos juntos estamos construyendo, una idea diferente de hacer política. Ninguno dependemos de, pensando, de decir, llegamos y vamos a tener un sueldo, cuánto va a ser el sueldo concejal, cuánto... No, no lo necesitamos, gracias a Dios. Ninguno de los que compone esta lista necesita un sueldo del Estado. Lo que tenemos que demostrarle a esa famosa estructura, que no podemos seguir de esta forma que va el país, porque vamos al abismo, no tenemos futuro, los jóvenes se van, y eso es muy triste, muy triste ver que hoy muchos jóvenes están sin trabajo. ¿Por qué? Porque les muestran el plan, que eso es la seguridad. No, la seguridad eso no es. Seguridad es tener un trabajo digno, y hay trabajo. Lo que tenemos que construir es una fuerza política, como la que estamos construyendo, trabajar para los jóvenes, que son el futuro. Pero nadie piensa, los viejos políticos siguen con esas viejas estructuras. Bueno, tenemos que animarnos todos.